...y que jamás hicieramos cosa fuera... ...y nosotros... ...para todas las personas enamorando de nosotros... ...aunque no sea yo, no hay motivo... ...aunque no quieras nada conmigo... ...quédate... ...quédate... ...aunque no sea tal vez ni tu amigo... ...dame tiempo y habla contigo... ...quédate... ...porque si te vas... ...mi risa se va contigo... ...y si no estás... ...no quiero imaginar... ...no lo consigo... ...quédate... ...aunque no sea tal vez ni tu amigo... ...dame tiempo y habla conmigo... ...conmigo... ...quédate... ...porque si te vas... ...mi risa se va contigo... ...y si te vas... ...y si te vas... ...no quiero imaginar... ...no lo consigo... ...no lo consigo... ...no lo consigo... ...porque si te vas... ...no lo consigo... 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 ¡Gracias!